Recuerdo tus labios, tus ojos también Tu risa tan linda y el color de tu piel Quisiera yo el tiempo poder regresar A los días pasados en este lugar Si fuimos felices de todo a pesar Y el tiempo se pasa y a nada es igual Ya nada es igual, ya todo cambió Y aquí estoy presente, en este lugar En este lugar, yo mi amor te entregué En este lugar, días felices pasé Te hace falta cariño, te hace falta que estés A este lugar, donde yo me quedé En este lugar, yo mi amor te entregué En este lugar, días felices pasé Te hace falta cariño, te hace falta que estés A este lugar, donde yo me quedé En este lugar, yo mi amor te entregué En este lugar, días felices pasé Te hace falta cariño, te hace falta que estés A este lugar, días felices pasé A este lugar, donde yo me quedé En este lugar, días felices pasé En este lugar, días felices pasé A este lugar, días felices pasé En este lugar, días felices pasé